Capitán Balan, tengo un par de preguntas. La primera es sobre otra Nora que puede haber pasado por aquí. La segunda es sobre el camino a Meridian. ¿Con qué me voy a encontrar? Pues sí que pasó otra Nora, como si fuera a olvidarla. Causó un incidente. En cuanto a lo que te depara el camino, pues nada bueno. Hay muchas máquinas. Nuestros exploradores confirman corrupción. No damos abasto. Sigue las sendas, son seguras. Después de lo de la puerta, no te asustarás con facilidad. Es una virtud. Podría servirme, si no te importa ir al este un momento. No debería pedirte un favor después del que acabas de hacerme, pero a cambio puedo ofrecerte respuestas si quieres saber algo sobre Solminio. ¿Qué necesitas, Capitán? Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas, envié varias patrullas al este. Todos confirmaron mi temor, así que sellé las puertas. Pero parece que dejamos a algunos hombres al cerrarlas. Walid, dile lo que pasó. Las máquinas nos atacaron cerca de una aldea Nora abandonada. La Kier dijo que retrocediéramos. Luego perdí de vista a los demás. ¿Primera vez que ves a una Nora soldado? Muestro respeto. Infórmale a ella, no a mí. La Kier insistía siempre en que informáramos, así que eso hice. Me siento terrible por haberlos abandonado. Con las puertas abiertas de nuevo, puedo mandar a buscarlos. No puedes enviar a más soldados por los desaparecidos. ¿Qué tal a Walid? Muchos Nora no reaccionan bien al ver una armadura Karcha. Oficialmente es un riesgo enviar patrulla cerca de su tierra sagrada. Preferiría no volver a hacerlo. Pero si vas, no será un problema para ti. Por favor, dígase. ¿Qué pasó, soldado? Nada, señor. ¿Qué onda? ¿Hay algo más que puedas decirme sobre el camino a Meridian? El rey Sol Abad ha dedicado muchos recursos para hacerlo seguro. Pero el Sol es testigo. Ha sido más duro protegerlo en tiempos de paz que durante la guerra. Las máquinas se vuelven cada vez más peligrosas. Y si le sumas los bandidos y los informes sobre la corrupción, concentramos esfuerzos para proteger puestos como este. Los demás puntos, bueno, viajas bajo tu riesgo. ¿Qué es este lugar exactamente? Torre del Día marca el borde oriental del territorio Karcha. Es una estación comercial y de paso, con muy mala fama entre tu gente. Durante el reinado del último rey Sol, muchos Nora fueron capturados y traídos aquí para llevarlos a Meridian y sacrificarlos. Pero el Sol puso un alto. El rey Abad me destinó aquí para asegurarse de que los Karcha de este puesto respeten a los Nora. ¿Cuál es la situación actual entre tu tribu y los Nora? El rey Sol Abad quiere paz. Y dicen que las matriarcas también. Pero las heridas tardan en sanar y las tribus son orgullosas. Mi misión es asegurarme de que no haya más provocaciones del Sol Minio. Sobre todo ahora, después. Bueno. Mientras tu gente se recupera de este terrible ataque. ¿Cómo es Meridian? Es una ciudad en constante cambio. No tiene nada que ver con la del rey Sol Jirán. Abad, nuestro nuevo rey, hizo todo para que así sea. Abolió la esclavitud. Forjó una nueva alianza con los Oseram, el Anillo del Sol, donde mataron forasteros. Ahora es un monumento a los caídos. Entonces, ¿los Karcha son aliados de los Oseram? Cuesta creerlo, pero es cierto. El rey Sol Loco Jirán asaltó a los Oseram durante años. Abad logró ponerlos de su parte. Eso sí, tuvo ayuda. Ersa y Eren, hermanos de Oseram, jugaron un papel primordial. Con un ejército liberaron Meridian. Yo fui con ellos. Escalamos el risco norte y aseguramos el Templo del Sol. Sacamos Hernícalos y sacerdotes de Jirán. Ahora los Oseram se ven bastante en la ciudad. Y se oyen bastante. Y discuten. Parece que el nuevo rey Sol cuenta con tu aprobación. Es el elegido del Sol. Y lo que el Solmino necesita después de diez años de guerra es una luz tranquilizadora, no un aireante. El rey Sol Jirán derramaría sangre sin dudarlo. Para Abad, sería el último recurso. Bien para aquellos que lo desprecian. En la sombra susurran que es débil. No. La fuerza está en la paz. Es una verdad como el Sol. ¿Dices que pasó algo con Nakoa? ¿La Nora? Sí, sí que pasó algo. Intento de asesinato. El perfecto Saeed te contará más. Cerca de la torre principal, subiendo las escaleras. Espera. ¿Saeed está aquí? Así es. Mira, oí las cosas que dice tu gente, pero él asegura que lo confunden con otro. Si tiene un lado oscuro, yo no lo he visto. Y la paciencia que mostró con la tal Nakoa fue impresionante. Habla con él. Tal vez sepa a dónde va. Y procura no atacarlo, por favor. ¿Pasó por aquí un Oseram llamado Olin? Dos veces. Formaba parte de la Delegación Real con los Nora. Estuvieron de paso por aquí y luego volvieron. Venían contando historias acerca de un feroz ataque a tu pueblo. Mi más sentido pésame. ¿Sabes dónde está Olin ahora? No exactamente, pero iba camino a Meridian. De eso estoy seguro. Todo el mundo va a Meridian. Veré qué puedo hacer con sus desaparecidos. Te estaría agradecido, pero no tanto como Walid. Oíste, tarado. Podrían salvarte. ¿Qué onda? Hay hartas cosas aquí. Está interesante igual este mundo. Por lo poco que he entendido, este juego se desarrolla en un futuro, diría, una cantidad de años indeterminado, pero posterior al año 3000 al menos. Ya. Parece que aquí llegamos, estamos llegando a la ciudad del Benchmark. Sí. A ver. A ver, veamos qué tal es. El otro día estaba sacando números con el Forza. Gracias al DLSS le saco como 10 FPS en más. El del Battle Royale. Don Matthews. Esa parte me encanta. Estamos llegando por fin al pueblo del Benchmark. Buena. Esta parte me encanta. A ver, mira. Creo que este es el pueblo más grande del Forza. Lamento la espera. Pero toda la mercancía que entra debe ser inspeccionada. Te intentarán engañar a menos. Esto es ultrajante. Somos ciudadanos leales. ¿Cuánto debemos esperar? ¿Qué se supone que debo hacer? A sentarme a esperar que no se arruine, que quede claro. ¿Qué está pasando aquí? Odin está ahí, en alguna parte. Y Erend, ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba. Erend dijo que no presentaría a su hermana si visitaba Meridian. Comentó que era la capitana de la vanguardia. Quería llegar acá porque me imagino que de acá se me divide el juego. Podría ser de todo. Si me sigo así en un mes estaré pobre. Siempre sufrimos los mercaderes. Buena suerte si quieres pasar, forastera. Eso debe de ser la aguja. Es enorme. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto justo ahí! Debido al reciente ataque, ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro. ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Erza y su vanguardia. Los carjas sombríos atacaron en el paso del Risco Rojo. ¿Erza? ¿La hermana de Erend murió? ¿Cómo es que sabes su nombre? Conozco a Erend. Llámalo, tengo que hablar con él. Gracias por ese gifo. ¿Qué es Erend? El nuevo capitán de la vanguardia. Un hombre afligido. Quiero perder su tiempo con una forastera mugrienta. Me suena esta voz. ¿Estás viva? Creía que estabas muerta. ¡A un lado! ¡A un lado! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Me cayó el teléfono en la cara. Me cayó el teléfono en la cara. Un poco. ¿Estás viva? Esto, hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar a solas. Y tú tienes que recomponerte. ¿Por a qué? ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Pero mal que tengo un amigo. Solos como me pediste. ¿Qué querías decirme? Oí lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que eres especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandona. Pero me mantenía firme. Ahora tengo que estar a su altura. Y en vez de eso, aquí estoy tropezando. Tiempo lo cura todo. Yo también. Perdí a alguien. En la prueba al hombre que me crió. Se llamaba Rust. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que ocurre algo terrible, todo el mundo te cuenta lo peor que les ha pasado? Como si eso lo hiciera más fácil. Sí, este está bueno. Pero eso al menos lo decí, fuera así. Bueno. ¿Entonces hay algo que quieras contarme? Han pasado muchas cosas desde que hablamos. Un grupo de asesinos nos atacó en la prueba. No sobrevivimos muchos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones que venían de la montaña. Algunos volvieron y dijeron que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Venían por mí, por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrar a Olin. Tiene que contarme lo que sabe. Pero es un amigo. No, es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué pretenden, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero yo... Esto... No necesito que lo entiendas, Serent. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar... Pero el juego está muy bueno. Podría estar en cualquier parte. Me ha gustado. ¿Hay algún lugar que frecuente sitios a los que vuelva? El juego de labio a veces es demasiado obvio. Entonces, muchas veces quedan moviéndolos de labio y no se escucha nada. Bebo. El único detalle. Hay veces que se nota mucho. El NPC torpe, mira a ver. Me ha vuelto. Típica misión donde tengo que seguir el NPC. Si voy muy rápido, lo paso. Tengo que ir como lento. Tengo que calcular la... Yo voy a ganar igual. ¿Cambió la voz de repente? ¿Tú quieres ver venganza más que nadie? ¿Tu propia hermana? ¿Asesinada? ¿No quieres... ¿Venganza? Una palabra más, escoria, despreciable. Y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te patearé el trasero! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Elsa? Ahora no. Aquí van a pasar muchas cosas. Hoy no me haya ficado. Dos personajes que dejan huellas. Bueno, eso no es tan... Varios juegos lo hacen, pero igualmente está ahí. Ok, ¿y cómo vamos a entrar? ¡Ah! ¡Qué... Sutil! Aquí estamos. Intenta no romper nada. Bueno, aparte de la puerta. Esta esquina de todo esto... ¿Para uno solo? Compensa tener contactos en la corte del Rey Sol. Veamos qué hay debajo. Ey, ¿cómo llegó eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave no lo conseguirás. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Eso ya lo veremos. Encuentra el modo. ¿Tiene que haber alguna llave o palanca? Se lo ve arriba. Deberías olvidarlo, chica. Pierdes el tiempo. Veamos. Ah. Parece un retrato de la familia de Oli. Aquí hay mucho metal. Podría ser lo que necesito. Parece grande y pesada. Podría ser mucho daño. Vamos a darle un empujoncito. Ah. 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 ¿No te dije que no rompieras nada? ¿Qué puedo atirarme? Ah. Con esto. ¡No! Pero. Pensé que me podía agarrar de eso. No. No. Un mapa. Los glifos son sitios que ha visitado. Sirve y vivirán. Desobedece y les rajaré la garganta. Y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol. Secuestraron a su mujer y a su hijo. ¿Se acuestraron? ¿Quiénes fueron? Los asesinos. Si no obedecía, mataban a su familia. Parece que tienen un diario. ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no que era un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Aquí está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. Se hacía llamar amigo. Ese tramposo traicionero. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El foco puede revelar lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse con los suyos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos. Es como ver a través de los ojos de otro. Así es como te vieron los asesinos. ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Tú sola? Yo me encargo. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo muestra lo invisible... Déjame ir, Erend. Solo quiero que me ayudes, Eiloy. Debo saber quién mató a Ersa. No solo el ejército de los Karyas sombríos, eso ya lo sé. Los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana, pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué? ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo, donde encontraron el cuerpo de Ersa. Y te esperaré ahí. Solo necesito tu foco, unos minutos. No me hagas suplicar. ¿El paso del Risco Rojo? Veré qué puedo hacer. Ya. Creo que tengo como varias misiones. A ver, ¿y qué tal está?